En este hotel de Melbourne, destinado al alojamiento de migrantes detenidos, podría estar retenido el número uno del tenis mundial Novak Djokovic. Los agentes de la aduana retiraron la visa de entrada a Australia al tenista serbio por no haber aportado pruebas suficientes de que está totalmente vacunado contra el COVID-19 o de que tiene una excepción médica válida. En tanto, unos cuantos aficionados se congregaron el jueves ante el mencionado hotel pidiendo su liberación. El jugador emprendió una batalla legal para anular la decisión y poder defender su título en el Abierto de Australia, un torneo para el que faltan apenas 10 días y logró un aplazamiento hasta el lunes. El caso de Djokovic ha provocado un incidente diplomático, ya que el presidente serbio Alexander Vucic acusó a las autoridades australianas de maltrato al deportista y consideró que existe una cacería política. En Belgrado, el padre del tenista llamó a otra manifestación de apoyo a su hijo. No pueden hacernos nada, no pueden ponernos de rodillas. Recuerden eso. ¿Qué comportamiento poco profesional de un país como ese? Primero lo invitas y le dices que sus papeles están en orden. Luego lo retienes en una instalación impensable. Un atleta como él, quizá el mejor de todos los tiempos. Un atleta con no solo un año exitoso detrás de él, sino 20. No está bien, viene a apoyar a Djokovic. El tenista que se opone a la vacunación obligatoria contra COVID y cuyo estatuto vacunal es desconocido, había anunciado el martes en Instagram que viajaba a Australia con una derogación médica para participar en el Grand Slam. Su afirmación había generado polémica en Australia con acusaciones a sus responsables de trato preferencial hacia el serbio. La gente en este estado lo ha pasado bastante duro en los últimos dos años y creo que hay un sentimiento anti-antivacunas. Así que cualquiera que se oponga a las vacunas y a las protecciones sanitarias no va a ser muy respaldado. Si finalmente es deportado, el tenista serbio se quedaría sin la posibilidad de jugar el Abierto de Australia a partir del 17 de enero. Ahí buscaría su décimo título y batir el récord de 20 Grand Slams que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal. Nadal dijo el jueves que el tenista serbio debe asumir las consecuencias de no aceptar la vacuna contra el coronavirus.